Bien, seguimos aquí en este contacto diario en el día de hoy, hablando de este tema, que es el que está en el tapete, sobre el panorama político, que esta renuncia, esta salida del presidente del partido en el gobierno, Leonel Fernández Reina, pues ha cambiado totalmente el panorama. Y dejamos nosotros una inquietud en el aire aquí con Ezequiel y con Ramón Antigua, y es de todo esto que se va a dar, de quiénes se van, quiénes se quedan, ese es realmente el tema ahora antiguo. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que mucha gente sabe quiénes siguen a Leonel y quiénes son danilistas. Pero también hay que ver que siendo el partido en el gobierno, que es donde están los recursos y donde la base, de donde la base come, la mayoría, pues eso es un problema, es un conflicto que no sabemos realmente lo que pueda pasar. Pero en San Francisco de Macorís Antiguo, ¿quiénes se van del PLD? De aquí no ha renunciado nadie, que yo tenga entendido, de la dirigencia del PLD. Por ejemplo, Emanuel Tenidad es el presidente del comité municipal, Andrea Costa es el presidente provincial del PLD, y así sucesivamente. Dentro de los leonelistas, está por ejemplo Comprez, que es diputado, y no he visto tampoco que haya renunciado, del PLD. Lupe Núñez. Lupe Núñez, que es candidato, que aspira. La otra, Mileris Núñez, que es diputado, ese de Danilo. Ese de Danilo, ¿cuáles son los otros? No, el leonel no tiene más, tiene a Lupe y a Comprez. Ok, Comprez, de hecho, aunque no hayas renunciado de manera oficial, pero... No, porque no he candidato tampoco. Ok. No, pero yo digo en términos dirigenciales, como dirigente, como fuerte. Pero el leonel tiene un solo candidato a diputado. Que es Lupe. Que es Lupe. Ok, pero entonces yo me refiero a Antiguo, y ese que a los dirigentes, a los más altos dirigentes que tiene el PLD aquí en esta zona. Ya mencioné al presidente del Comité Municipal y al presidente provincial, pero por ejemplo, entre los dirigentes está Juan José Rosario y ese equipo. Pero ninguno, aquí en Macorís no hemos oído que ninguno de los dirigentes del PLD haya renunciado para pasar a apoyar e irse con el presidente que en la noche de ayer, pues, anunció su formal salida del PLD. Yo creo que porque se está discutiendo el tema de la ley de partido, de si el que fue candidato, en el caso de Leonel, si podrá ser candidato de otro partido y si no lo puede ser, lo puede ser. Pero pienso que el problema puede ser mucho más grande porque en el caso que tú mencionas, el señor Andrés Acosta, que es dirigente, presidente provincial, hay una disyuntiva, Ezequiela ahí que presenta. ¿Cuál es? Si el señor Acosta decide seguir a Leonel, no puede seguir a Leonel de la fuerza nacional, de la fuerza del pueblo, eso al final es lo mismo, de la fuerza del pueblo y ser dirigente del partido de la liberación dominicana. No, claro que no. Entonces el señor Acosta tendrá que renunciar o quedarse en el PLD, pero yo me pregunto, ¿será confiable? Porque sería como dijo Felucho Jiménez de Leonel, que él no ve a Leonel sentado al lado de Gonzalo, a la derecha con Gonzalo y a la izquierda con Danilo, él en el medio. Que no lo coincide. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ahí se está convocando a una reunión para hoy a las 4 de la tarde al Comité Central. ¿Va a ir Lupe Núñez a esa reunión del Comité Central? ¿Va a ir a Andrea Acosta a esa reunión del Comité Central? ¿Son del partido todavía, Antigo? Está bien, son del partido. Pero está convocando el PLD y ellos apoyan a un posible candidato de la fuerza del pueblo. O sea, el asunto es que hasta este momento, Leonel Fernández no le ha bajado línea para que no lo hagan. Sí, pero eso es una ficción. Porque lo que le comentaba a Ezequiel fuera de cámara es que Danilo va a confiar. Oye, si Danilo ha hecho lo que haya hecho, bueno o malo, para llegar a esta situación en la que su candidato es el ganador y va a ser el candidato a la presidencia o ya es el candidato a la presidencia. ¿Tú crees que Danilo se va a sentir o el grupo de Danilo se va a sentir cómodo? ¿Va a mínimamente apoyar o va a facilitar que Lupe Núñez salga diputado por la tendencia de Leonel, dando Leonel a un partido? O sea, no es tan fácil. O sea, que salga diputado de su partido siendo contrario. Siendo contrario, o sea, no lo entiendo. No, oye, no te quiero decir. ¿Cómo sería esa carpintería, dicen los políticos? No, no, no. Es muy sencillo, Ramón Antiguo, mira.